Muchas gracias, Presidente Juan Carlos Varela de Panamá, pueblo hermano. Y antes que nada saludar y agradecer el calor y el cariño con el cual nos han recibido a todas las delegaciones de toda la región de América Latina, el Caribe. Y señalar que si bien hoy día nos reunimos en esta séptima cumbre de las Américas, el tema que nos trae es el tema de la equidad y lo planteamos como un desafío. Efectivamente, el proceso de la equidad o de la búsqueda de igualdad es un desafío. No hemos logrado avanzar como si hemos avanzado en otros principios como es el de la libertad. Hoy día nadie discute el principio de la libertad, pero sí tenemos que llegar a convergencias para tratar de achicar las brechas de desigualdad. América Latina no es la región más pobre del planeta y sin embargo, a pesar de los buenos años de crecimiento económico, seguimos siendo la región más desigual. Y este tema es importante reflexionar porque aquí en la misma América Latina y en la misma región de América, tenemos que entender que el principal enemigo no está entre nosotros. El principal enemigo es la desigualdad, es el hambre, es la pobreza. Hay violencia en el mundo, hay conflictos en el mundo. Sin embargo, para darles una cifra, datos de la FAO, lo que ha ido del año 2004 al 2009 son aproximadamente 55 mil víctimas de la violencia, las guerras, el terrorismo. Pero solamente entre el año 2010 y 2012, según cifras de la FAO en Somalia, producto de las sequías, han muerto un cuarto de millón de personas. Para que nos demos cuenta de dónde están los verdaderos enemigos. Y entendamos que tenemos que trabajar la cooperación, no solamente como un desafío, sino como un deber. Para esto, yo he venido escuchando a los diferentes amigos, hermanos que han venido antecediéndome en la palabra y he decidido también hablar un poco de estas cosas, que nos tienen que unir, no separar. En el resto del planeta hay otros conflictos más fuertes. Acá estamos discutiendo sobre los temas en los cuales más bien debiéramos unirnos. Creo que los pueblos de América esperan de los mandatarios, de todos nosotros, que de estos foros salgan propuestas concretas. Y que podamos liberarnos de todas estas ataduras del pasado. Por eso, yo saludo la reincorporación de Cuba, nuestra histórica Cuba, al seno de este foro. Y que, con sus grandes ejércitos, de médicos y de maestros, nos han inundado en América, en toda la región de América Latina, llevando la cooperación desinteresada para el desarrollo de nuestros pueblos. Y también saludo la lucha que viene haciendo cada uno de nuestros pueblos en lo que es el combate del hambre, en lo que es el combate de la desigualdad. Hay más desafíos en el tema de la equidad. Tenemos hoy día el problema medioambiental. Hace poco en Lima hemos celebrado la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático. Y yo creo que esta lucha no solamente debe darse de COP en COP, sino entre cada COP, entre cada conferencia mundial, tenemos que tomar medidas. El pueblo hermano de Chile están sufriendo los embates de la naturaleza como lo estamos sufriendo en el Perú. Y esto es producto del cambio climático. Estos problemas alteran la modificación del almanaque agrario, endurecen fenómenos como el niño. Y mientras los países del primer mundo están debatiendo cuánto es lo que van a aportar al fondo verde, los países como Chile y el Perú ya estamos pagando un precio por ese cambio climático, porque la región andinoamericana son los primeros países que van a estar en la lista de regiones afectadas por el cambio climático. Otro tema que creo que es importante abordar en la lucha contra la desigualdad y por la equidad es el tema de algunas políticas que tenemos que fortalecer. A veces nos dicen que el crecimiento económico es lo fundamental para poder salir del subdesarrollo, para reducir las brechas de desigualdad. Sí es importante el crecimiento económico, pero no lo es todo. Es más, de acuerdo a cifras de la CEPAL, para este año el crecimiento en promedio de América Latina no es el más óptimo. Lo que tenemos que ver acá son dos factores más, acompañando al crecimiento económico. Es la eficiencia del gasto y la calidad de la inversión. Hoy día, más que nunca, cuando vemos que los efectos, las externalidades, las bajas perspectivas en el precio de los minerales, en el precio del petróleo, nos afectan a todos, particularmente a los países productores de materias primas. Lo que tenemos hoy día que afinar es la priorización del gasto y de la inversión. Y para esto es importante tener claro algunas políticas que son las que realmente van a marcar la diferencia y van a darle sostenibilidad al proceso de desarrollo que cada país viene dando. Y estas son las políticas educativas. Mucho se ha hablado de la educación y creo que eso ya es un consenso. Y saludo que así lo tengamos claro. Bueno, probablemente hace 30 o 40 años no veíamos eso, porque nos acostumbramos desde la época republicana a ser países exportadores de materias primas. Y por lo tanto, la educación en vez de ser una inversión para el pueblo, era un gasto. Porque se educaba, la educación era elitista. Hoy día masificamos la educación y queremos hoy día masificar la calidad de la educación. En esta década de crecimiento económico bollante en América Latina, hemos reducido brechas de desigualdad. Hemos reducido los niveles o los índices de pobreza. Pero esto nos plantea un nuevo desafío. Hemos fortalecido los procesos de crecimiento de las clases medias. Y esto implica que esa clase media va a demandar no solamente servicios, sino demanda calidad de estos servicios. Y ese es otro desafío que tenemos los estados, los gobiernos, de no solamente proveer de los servicios, sino darles calidad de los servicios. Por esto, América Latina tiene que tomar el tema de la equidad a través de la cooperación. Y creo que, en este sentido, la política educativa es fundamental. Permitirá una educación de calidad, insertar de mejor manera a las nuevas generaciones de jóvenes al mercado laboral. Permitirá otra política más, que es la política de diversificación productiva. América Latina debe entender que necesitamos diversificar nuestra matriz productiva. Si pretendemos seguir, como tradicionalmente hemos seguido el camino de la exportación de materias primas, pues siempre estaremos al vaivén de los precios de los mercados, de los grandes mercados. Necesitamos apostar ahora por la inteligencia de nuestro pueblo, por la inteligencia de nuestras naciones y su capacidad a través de la innovación, la ciencia y la tecnología, de poder avanzar más. Y es necesaria para esto la cooperación en lo que son las transferencias tecnológicas. Antes, en los procesos de transacciones que se hacían, el tema de las transferencias tecnológicas era un tema tabú, no se tocaba. En el Perú, hoy día, los procesos que hacemos son procesos que vienen con transferencias tecnológicas. Y en muchos casos, hablamos de procesos de gobierno a gobierno. De tal manera de que cada día más podamos tener una clase trabajadora de mejor calidad. La otra política que tenemos que institucionalizar en América Latina es la política social. Esa política que no solamente mira un programa social, sino que además de eso, lo que hace es cerrar esas brechas de desigualdad que en muchos lugares el Estado no está representado. Normalmente, los Estados en América Latina se han afincado en las zonas costeras, en las capitales, en las zonas urbanas. Pero hemos dejado espacios de ineficiencia en las áreas rurales, donde tenemos que también tener presencia. La política social construye programas sociales, que son la manera de solventar esos espacios donde una política no llega, donde tenemos particularmente poblaciones en pobreza y pobreza extrema. Pero necesitamos entender que un programa social no va a resolver solamente como tal el problema de la pobreza. Necesitamos construir programas sociales de segunda generación, que nos permitan que nuestros ciudadanos estén temporalmente en esos programas sociales y podamos lanzarlos al mercado de manera productiva. Creo también que dentro de la búsqueda de la equidad, todos tenemos que colaborar por la paz. La paz entre nosotros, sin confrontaciones. Necesitamos entender, y vuelvo a reiterar, que el enemigo no somos nosotros. El enemigo es la pobreza, en muchos casos la ignorancia, en muchos casos son estas ataduras al pasado. Por eso es que yo creo que es importante este foro para que acá se digan las cosas que se tienen que decir y se solucionen los problemas que nos separan muchas veces entre gobiernos. Y dentro de la paz, quiero señalar que el Perú respalda y apoya y colabora en el proceso de paz que viene llevando el pueblo hermano de Colombia. Esperemos y esperamos y tenemos la esperanza que con el presidente Juan Manuel Santos podamos encontrar una Colombia libre de la violencia. Y por último, quiero señalar también que hoy día tenemos nuevos retos. En el mundo hay un proceso de competitividad y tenemos a nuestros pares del Asia que están compitiendo con nosotros en los diversos mercados del mundo. Necesitamos nosotros entender que si no nos unimos, si no cooperamos y colaboramos con nosotros, esta década de América Latina puede ser una década perdida. Así que yo invoco a todos nuestros pares a realmente dejar los temas que históricos y tradicionalmente nos han separado y darlos la mano para sacar a América Latina y al Caribe del rubro y del rango de la desigualdad. Eso es lo que yo abrigo de las conclusiones de este evento. Y también como país asumimos la octava cumbre de las Américas Latinas para el 2018. Muchas gracias. Aplausos